Hola mis reposteritos, martesitos de receta deliciosa, el día de hoy les traigo algo que les va a encantar para eventos especiales, pastel colibrí o ruiseñor o como se llame en inglés que aquí les pongo, muy exquisito, esta versión ya la tenemos en caja modificada, así que los invito a ver ese vídeo, si aún no lo han visto les dejaré el enlace aquí abajo en la cajita de información, pero el día de hoy les traigo la versión casera porque ustedes me lo han pedido y con mucho gusto aquí está. Así que comenzamos, dos moldes de 8 pulgadas engrasados con papel encerado en la parte de abajo, sal, pueden usar también extracto de vainilla líquido o en pasta como ustedes gusten y tengan disponible, canela en polvo y las bananas que estén bien maduritas, entre más maduritas queda mucho más rico, esto es piña que ya viene molida en lata, me pide 16 onzas, venden el de 8 onzas que es una latita más chiquita, pero más práctico y más económico hay una lata de 20 onzas, lo único que hice fue quitarle un tercio de taza para que me quedaran la cantidad que me pide, siempre me gusta tratar de respetar las medidas para que de esa forma no vaya a haber una sorpresa de que no quede el pastel, entonces recomendación, si usan la lata grande simplemente quítenle un tercio de taza, si no consiguen esta piña molida pueden tomar la que viene redondeada o trocitos y la pueden cortar un poco más chica o pasarla por un procesador y por medio de un colador vamos a quitarle todo el jugo, vamos a exprimirlo lo mejor que podamos ya que esto trae mucho líquido y la banana y no queremos un pastel que nos vaya a quedar crudo por dentro por exceso de líquido, esta receta no trae ni agua ni leche por lo mismo porque estos ingredientes nos van a dar lo que necesitamos para el pastel en líquidos, entonces vamos a tomar media taza de este jugo y es lo que vamos a usar para el pastel, si ven sobra bastante y eso no lo ocupamos entonces lo dejamos a un lado, este pastel es muy sabroso y ni siquiera necesitan humedecerlo, está muy rico en sabor entonces ahí les va esa recomendación, vamos a poner en la estufa a tostar un poquito las nueces cuidándolas ya que se pueden tostar rápido y no queremos que tenga un sabor quemado y mientras hacemos ese paso podemos ir haciendo en tipo puré las bananas usando un tenedor o el machacador de frijoles, lo que tengamos en casa, te invito a mi reposterito a que me comentes si ya hiciste la receta que tenemos con caja modificada, queda tan rica y ha tenido muy buena aceptación con varias vistas, le gusta mucho a la gente en mi grupo, entonces esta opción casera no se va a quedar atrás, al contrario es un sabor excelente, riquísimo, si tú preparas esta receta por favor no olvides venir y comentar aquí que te pareció porque es bien importante sus comentarios para que otras personas se animen a hacerlo, bueno aquí ya tenemos listo el puré, ya tenemos tostadas las nueces y ahora nos vamos a preparar la harina con los polvos secos para los polvos secos vamos a usar una cucharita, usen siempre cucharas y tazas medidoras vamos a integrar este es el polvo de hornear, bicarbonato de sodio, sal y la canela, vamos a mezclar muy bien, si a ustedes les gusta el sabor extra de canela podrían agregarle otra cucharita, para mí está perfecto porque no pierde tanto los sabores de los otros ingredientes, está muy rico solamente con una cuchara pero es la opción de ustedes, no pasa nada si les gusta extra, vamos a mezclar esto muy bien y ya vamos a continuar con los ingredientes húmedos para los ingredientes húmedos vamos a mezclar el azúcar, los huevos y el aceite y vamos a mezclar muy bien hasta que obtengamos un color como amarillo mostaza como verán a continuación así es como debe de quedar la mezcla y ahora vamos a integrar los otros ingredientes que son la piña sin su jugo, el puré de banana como ven aquí, esto ya lo pueden si quieren batir con un globo de mano o pueden usar la batidora que estamos usando pero no me lo sobrebatan, es solamente que se integren los ingredientes vamos a agregar también esta pasta de vainilla, estoy usando una cucharita pero si ustedes están usando de la líquida pueden usar de 2 a 3 cucharitas porque es menos concentrada entonces para darle un poquito extra de sabor vamos ahora a mezclar como les mencioné sin sobre batir esto ya que está listo nos vamos a poner la harina pero para que quede bien disuelta toda esta nuez en todo el pastel ya saben las envolvemos dentro de la harina para que no se nos queden todas arriba o abajo queremos que estén por todo el pastel bien mezcladitas vamos a poner la mitad de la harina, ponemos el jugo de piña que habíamos apartado antes después volvemos a poner el resto de harina, recuerden no sobre batir simplemente estamos integrando muy bien estos ingredientes es todo ok no hay que estar 5 días 20 minutos batiendo porque vamos a sobre batir y pues no hay que darle amorcito a este pastel para que así mismo salga mis reposteritos también vamos a precalentar nuestro horno a 350 grados fahrenheit o 180 si tu estufa es en centígrados por alrededor de 30 a 40 minutos tienes que estar checando ya que cada estufa puede variar en mi estufa estuvo como en 35 minutos entonces pendientes con eso y pues ya casi vamos terminando esta delicia así es como debe de quedar el producto final miren nada más mis reposteritos como se ve de hermosa esta mezcla vamos a dividirla siempre que les digo que dividan la mezcla es para que se cosa muy bien y aparte pues ya no tenemos que cortar el pastel ya sale perfecto nomás para rellenar pero es más que todo para que se cosa bien y no nos salga más sudo por dentro entonces miren nada más qué delicia esta cocina mía huele simplemente exquisito exquisito mis reposteritos vamos a checar que esté todo perfectamente que estén bien cocidos por dentro y vamos a dejarlos enfriar completamente y ustedes pueden rellenarlo como ustedes gusten pero esto es como un pastel de zanahoria que el relleno perfecto es de queso crema así que si vas a usar este pastel para algún evento especial esa es la recomendación para relleno y no necesita nada más tenemos muy buen sabor un buen pastel trabajado recuerden cobrarlo como un tipo gourmet porque este es un pastel que lleva muchos ingredientes miren nada más reposteritos la miga esta es la parte que le corte de arriba y miren cómo se ve ahorita les voy a mostrar cómo se ve el pastel y lo deben dejar enfriar muy muy bien antes de ponerle el relleno les voy a enseñar cómo hacer una crema para este pastel muy fácil y rápida estos son los ingredientes que tenemos aquí la nueces para decorar tenemos queso crema que son dos barras cada uno es de 8 onzas ocupamos una libra de este queso así que cada una trae 8 onzas son 16 onzas una libra cada barrita de mantequilla es de 113 gramos sin sal a mí no me gusta ponerle mantequilla con sal porque cada vez se le pierde mucho el sabor yo prefiero ponerle la sal al gusto entonces por eso uso mucho mantequilla sin sal en la repostería esto es azúcar en polvo y vamos a hacerlo de una forma bien fácil nada de complicaciones para esta crema vamos a poner el azúcar vamos a poner la mantequilla el queso crema en cuadritos ya deberá estar a temperatura ambiente para que creme fácil que es temperatura ambiente que dejamos que esté blandita fuera del refrigerador una dos horitas nada más no puede estar expuesto tanto tiempo fuera vamos a ponerle la sal y la pasta de vainilla o extracto de vainilla lo que ustedes tengan a mí me ha encantado muchísimo esto porque si le da mucho más sabor es más cara pero vale la pena y listo así de fácil mis reposteritos vamos a poner esto con la pala y vamos a lentamente empezar poniéndole una toalla si no tienen el cobertor de arriba de la batidora pueden usar una toallita húmeda o seca para que no nos salga espolvoreando el azúcar por todos lados recuerden raspar las orillas y si ustedes ven dependiendo el clima mis reposteritos esto puede variar ponerle un poquito de leche o chantilly líquida o heavy cream para darle un poquito más de cremosidad pero es cualquier cosita porque si se llegan a pasar de líquido van a tener una mezcla muy aguada y eso no queremos como ven le voy a poner podría ser como una cucharita más o menos de leche y ya estuvo es todo lo que necesite podría poner un poquito menos o más dependiendo donde vivamos eso incluye muchísimo pero más o menos esta es la consistencia que debe de quedar cremosita lisa bonita miren nada más que bonito esto ajusta tanto como relleno como para cubrir el pastel pero yo les recomiendo que si van a hacer para una boda o 15 años o el evento especial usen esto más para relleno y usen una crema un poco más firme para la parte de afuera como la la que tenemos que se llama crema de mantequilla para días calurosos que les dejaré el enlace aquí abajo en la cajita de información si quieren eso para cubrirlo miren nada más que delicia mis reposteritos ustedes pueden ver qué tanto sabor hay dentro de este pastel recomendadísimo espero que les haya gustado muchísimo esta receta y especialmente que la preparen y se animen a hacer estos pasteles que se les prepara aquí en el canal con mucho cariño para que tengan una variedad inmensa de verdad que pongo todo mi corazón cada vez que hago algo para ustedes pensando qué es lo que ustedes pueden hacer para mejorar esa lista bueno ahora sí les voy a probar este pastel que definitivamente entra a mi lista de favoritos está riquísimo ese relleno esa crema está también de lujo mis reposteritos no olvides mis reposteritos si estás entrando por primera vez no olvides suscribirte subimos vídeos nuevos dos veces a la semana y les dejo un saludo a todos mis suscriptores que llevan tiempo conmigo también besos y abrazos y nos vemos en el viernes de videíto bye y y y y y y y y y